Una nueva manera de aprender el abecedario como solo Nintendo y el agente secreto X, Y, Z pueden hacerlo. Claro, en Tronic Trouble. Recorre las pistas de tu entretenimiento con lo mejor en juegos de velocidad directo desde el Space World. Tu manía se vuelve reto. Prepara lente, pester balls y vehículo. Más Pokémon te esperan con estrategias que no puedes dejar escapar. Y si lo tuyos son los deportes, recibe el milenio con la versión mejorada de NFL Quarterback Club 2000. Y además, tus cartas, sugerencias, novedades y dudas a las que te enfrentas día a día como videojugador de la nueva era. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal te fue esta semana? ¿Te dejaron tanta tarea que no pudiste jugar? Pues ya llegó el fin de semana donde no hay pretexto para dejar fluir tu manía. Y compartir retos, logros y novedades aquí en Nintendomanía. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! En el planeta Taifera se encuentra un fluido medicinal llamado Bacta. Y por lo mismo el imperio está interesado en colonizarlo. Para evitar que esto suceda, tienes que destruir todos los búnkers, turbolasers, torretas y Thais que hayan evitado destruir los contenedores de Bacta. Para que los identifiques, son los que están marcados con el escudo de la rebelión. Cuando lo hayas logrado, te enfrentarás a Mob's Surgeon. Para evitarte problemas, atácalo desde lejos con proyectiles hasta derribarlo. En este nivel, tienes que detener a como dé lugar a los Devastators antes de que lleguen a las ciudades. La técnica para lograrlo es la siguiente. Mira, ve a la parte superior del Devastator y destruye el pequeño tanque con apariencia de Tinaco. Una vez hecho esto, ve a la parte inferior y despedas a dos de sus propulsores. Al lograrlo, la ciudad será atacada por varios TIE Interceptors. Usa los misiles para derribarlos. Repite esta operación dos veces más y habrás pasado el nivel. Si te gusta viajar, prepara tus maletas y alista tu pasaporte para la diversión. Las gráficas, los escenarios y los personajes te están esperando. Así que no pierdas más tiempo y presiona Start para ampliar tu información como esta. La Tierra se convierte en un desastre y todo es por causa de Ed, el pequeño extraterrestre morado, que al regresar de un viaje de exploración intergaláctico, accidentalmente deja caer una pequeña y misteriosa lata en nuestro planeta. El resultado, los vegetales se han puesto iscríbicos. Y la peor parte es que la misteriosa lata ha caído en manos de Grog el Terrible, que la usará para convertirse en el amo del universo. Ed es enviado a la Tierra para reparar el daño que ha hecho. Y así empieza la aventura. Tonic Trouble es una sutil mezcla de acción, aventura, humor, locura y suspenso a lo largo de 11 mundos. Y hoy por fin ya está a la venta el juego de Tonic Trouble. Y vamos a ver algunas de sus características, pues, para los que están al tanto de la salida de los juegos de Ubisoft. Les diremos que Tonic Trouble le da un aire al esperado Rayman 2, solo que bastante más loco en el concepto. Pero bueno, entremos de lleno con lo que es el juego, que como verás, cuenta con ambientes en 3D donde puedes andar libremente. Comienzas bastante inútil, ya que no cuentas con ningún movimiento para poder defenderte de los oponentes. Pero conforme vas avanzando, puedes tener acceso a superpoderes de tiempo limitado. Además de otras habilidades fijas, como esta poderosa vara mágica que cuando Ed la utiliza, se siente Bruce Lee. Bueno, hay otra serie de switches que vas activando a lo largo del camino, que pueden ser desde simples botones hasta gigantescos bloques. Hay varios personajes que te dan información en el transcurso de tu camino, como el agente secreto XYZ, que detrás de su periódico siempre te pone al tanto de información importante para hacer más fácil tu camino. Además, hay otros personajes peculiares como el científico llamado Doc y su hija Susie. Puedes controlar la cámara si mantienes presionado el botón Z y después con los botones C la puedes dirigir. En tu camino, vas recolectando termómetros. Después de 10, incrementas un punto la barra de tu energía. También hay vidas extras que son estas cabezas. Después de avanzar un poco el juego, tienes que recolectar una serie de objetos que es la finalidad del juego. Claro que no será nada fácil, ya que necesitas explorar varias zonas antes de encontrar alguno. Y hay partes donde tienes que resolver pequeños problemas para continuar tu camino. Como te puedes dar cuenta, el juego llama la atención. Obviamente, las gráficas son muy buenas y muy coloridas, pero sin duda, Rayman 2 se veía mucho mejor. Para guardar el avance de tu juego es necesario el Controller Pack. Los niveles son bastante amplios. El juego no es muy difícil. En fin, es un buen juego. Dale una oportunidad y conócelo. ¡Sí! 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 Si crees que ya hemos terminado de revisar lo que Nintendo presentó en el Space World, estás muy equivocado. Espera a ver Excitebike 64 y no le cambies. ¿Tienes la inquietud de ser piloto, pero a escala? Escala, ya que en el juego de Rebolt te pones al mando de autos de radiocontrol. Obviamente, las escenas se ven gigantescas en comparación al tamaño de los autos. Y hablando de las escenas, son muy especiales, como jugueterías, museos, la misma calle, entrando por las casas y hasta por las tiendas. Sin ofender a los fans de Mario Kart, les voy a decir que la idea básica es bastante similar. Donde los autos toman ítems que son poderes con los que atacas a los demás competidores. Sobre todo al que te vaya ganando en puntaje. Ya que en modo de campeonato es por puntos. Cuentas con modo de multijugador, donde pueden competir hasta cuatro simultáneamente, en competencia y en batalla. Hay 28 autos a seleccionar, pero algunos los vas obteniendo conforme avanzas en el juego. Hay 14 pistas en 7 diferentes mundos. Y si ya cuentas con el Expansion Pack, el juego lo utiliza para una resolución media. Ahora que si eres muy creativo y se te hacen pocas las pistas, cuentas con un editor donde puedes crear tus propias pistas. Algo similar a Penny Racer. Al principio se ve un poco complejo los recorridos, como el pueblo fantasma. Pero con algunas vueltecitas te adaptas rápido. Hay otras escenas que son mucho más fáciles, como esta, donde compites en la cubierta de este barco. Hay gran detalle en las gráficas, además de rampas que te dan acceso a diferentes atajos o lugares donde encuentras poderes. En el juego puedes controlar un poco qué tan real quieres que sean las colisiones para hacer el juego más real. O tal vez prefieres un poco más ágil. Bueno, en fin, Revolve es una opción más para juegos de carreras de Nintendo 64. Si quieres más información, ya sabes las vías de contra. Si quieres saber cómo se prepara Nintendo para el próximo milenio, quédate con nosotros. Sí, además leeremos cartas y los mails que nos has mandado en la semana y tus llamadas. Así que no te vayas, regresamos con más. Una vez más, Nintendo saca de entre su gran número de clásicos un concepto que ya tiene más de una década descansando. Creo que ya estoy bastante viejito. Bueno, así es que disponte a volar con un super salto. Se trata del juego de Excitebike 64. Esta nueva versión del juego de motocross está siendo desarrollada por los cuates de Left Field, que tal vez lo recuerdes por juegos como NBA Corkside. Como ves, lo que mostraron en el pasado Space World 99 no es mucho, pero ya nos podemos dar una idea de cómo será el juego terminado. Están trabajando en seis pistas al aire libre y otras seis en estadios de acrobacias. El poder del motor de las motocicletas se incrementa de 80 a 250 centímetros cúbicos, pasando obviamente por los 125. Y hablando de las motos, podrás ejecutar acrobacias y piensan incluir alrededor de 32. El modo de multiplayer es obligatorio ya para esta época. ¿Y qué te parece una animación super fluida con 30 frames por segundo? 30 cuadros por segundo. Todo esto con la opción de diferentes ángulos de cámara para disfrutar la acción. Claro, que para los exigentes y detallistas tendrán la opción de crear el propio personaje, al igual que su antecesor. Cuentas con la opción de crear tu propio circuito y como la mayoría de los títulos más recientes, soporta el Expansion Pack para gráficas en alta resolución, además del Controller Pack y Rumble Pack. Por cierto, el control combinado con el Rumble Pack da una sensación bastante buena al momento de controlar tu motocicleta. Algo similar a Wave Race, pero imagínate, ahora con Rumble Pack. Por el momento, es todo lo que comentamos. No te rompas la cabeza. Descubre un trucazo en The New Tetris al regreso de estos mensajes. Y si todavía no te has puesto en contact con nosotros, bueno, te recuerdo la dirección, que es Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, código postal 14141 en México, Distrito Federal. Y si quieres te puedes conectar en internet a nmania.tvazteca.com.mx. Pero no importa tanto la vía, el chiste es que te pongas en contact ya. Así es, y bueno, recibimos unos mix, por ejemplo, este es de Carlos Mauricio Castaño, muchas gracias, que dice Amigos de Nintendomanía México. Los felicito por su programa, es fantástico, siempre adelantan la información, trucos, tips, books de los videojuegos más recientes. Debo confesarles que soy adicto a su programa, que no me lo pierdo. Muchos saludos a Magui, ya visité su página en el web y está padrísima. Y envíenme sus trucos, tips, books, por favor. Muchas gracias a Carlos. Un beso. Bueno, pues ya tengo... Bueno, que no tú. Bueno, gracias. Tenemos esta de Salvador Gómez, que dice, solo para decirles que tiene un buen programa, gracias, y que los cambios que hicieron fueron muy buenos. Y si te quieres conectar con Magui, conéctate a esta dirección. Claro que sí, y aquí tengo otro, que es, mi nombre es Carlos Rodolfo Galván Zúñiga, tengo 10 años, no me pierdo su programa cada semana. Quiero felicitarles por tener un programa muy padre, y me gustaría que pasaran tips de Diddy Kong Racing y Super Mario 64. Les mando muchos saludos y estamos en contacto. También nos mandó un email, Fernando Alfredo Cuevas Acero, dice que le gusta mucho el programa, le mando saludos a Magui, a Javier y a mí, gracias. Y le dice que le gustan todos los cartuchos del Nintendo 64 y que tiene 5 y que va a hacer muy pronto preguntas acerca de ellos. Ah, bueno, la última que tengo de Manuel Rosas, dice que es de Jalapa, Veracruz, que está muy bueno el programa de Nintendo, que ojalá lo alargáramos a una hora y que le gustan los trucos y los tips, que se despide con un Estamos en Contact y Magui, estás guapísima. Ay, qué lindo, un beso, gracias. Y bueno, como todos ustedes piden información, vámonos de volada con más información que esto te va a servir muchísimo. El Course 4, River. Vamos por el nivel 4 a bordo de este vehículo capturando a los Pokémon. El número 1 es Bulbasaur. Este aparece al comienzo a la izquierda. Lanza una Pester Ball dentro del tronco para que aparezca un Bulbasaur y después comida para mejorar la pose y así tomar una buena foto. El número 11, Metapod. A estos Pokémon los encuentras en la Copa de los Árboles. Para hacer que bajen, lánzales Pester Balls y además trata de tomar más de uno en la misma foto. También los puedes utilizar para detener tu avance. Pikachu es el número 25. Al final de la escena hay Pikachu. Tíralo y después lanza una Pester Ball al hueco para que Pikachu salga disparado y así obtienes una foto especial. El número 45 es Villeplume. Después de pasar a los primeros Poliwag, justo a la derecha está el Villeplume lanzando humo. Ahora toca la flauta para que comience a bailar y así puedas tomarle una excelente foto. Psyduck es el número 54. A este curioso Pokémon lo encuentras después de los Metapods. Lánzale algún ítem para hundirlo y así provocar que se hunda. Y poco después aparezca. Rápido tomas la foto y obtienes una buena pose para la foto. Poliwag es el número 60. Al comenzar justo a la derecha hay varios de estos Pokémon ocultos, tras los arbustos. Lanza Pester Balls para que avancen y se vayan juntando. Así hasta que los haces saltar al agua y ahí puedes aprovechar para tomar una buena foto. El número 79 es Slowpoke. Poco después de los Bulbasaur están estos Pokémon llamados Slowpokes. Lánzales comida para mejorar su pose y así te den más puntos en tu foto. Si te crees muy bueno para The New Tetris, ¿por qué no intentas lo siguiente? Ve a la pantalla donde anotas tu nombre y escribe Too Fast For You. O sea, 2-F-A-S-T-4-U. En la opción de un jugador. Después juega como normalmente lo haces y más rápido de lo que te imaginas estarás en problemas. Después de usar el anterior truco, lo más seguro es que te encuentres un poco tenso. Así que ve al menú de opciones y en la selección de música elige la llamada Hallucy. Después ve a la pantalla para iniciar un juego y en la opción de One Player anota como nombre Hallucy. O sea, H-A-L-U-C-Y. Al terminar seleccione en la pantalla manualmente el botón de OK. Y simplemente relájate observando el espectacular caleidoscopio. Este truco no siempre sale a la primera, así que probablemente lo tendrás que intentar varias veces antes de conseguirlo. Pero de qué sale, sale. Para quitarlo tendrás que resetear el juego. Domina el ciberespacio, tu password www.nintendo.com.mx Solo tienes el tiempo que duran estos comerciales para hacerlo. Regresamos. Recuerda que al mandar tus VHS, tus récords, así algo que luzca, tienes una recompensa. Mientras, vamos a unos tips y unos trucos que están buenísimos. Claro, acertaste del Nintendo 64. El número 80 es Slowbro. Bueno, este Pokémon es la transformación del Slowpoke. Lo primero que tienes que hacer es lanzarle comida de tal forma que lo dirijas hacia el círculo frente al dibujo de Sheldr. Así gira y mete su cola al agua para ser mordido por un Sheldr y así se transforma en Slowbro. Ahora, solo toma una buena foto. El número 90 es Sheldr. A ellos de que los ves, los ves, ya que continuamente salen del agua. Y lo único que tienes que hacer es tratar de tomar a varios de ellos en la misma foto para mejorar tu puntuación. El número 91 se trata de Cloyster. Este sí es un poco difícil. Él aparece al final de la escena y lo mejor es que te acerques para tomar la foto. Magikarp es el número 129 y es otro Pokémon que sale a lo largo del nivel. Solo lanza Pester Balls al agua para que salte repentinamente y ahí aprovechas para tomarle la foto. Polygon es el número 137. Pasando a los Metapod, a la derecha hay algo que se mueve entre los arbustos. Ahí tienes que lanzar una Pester Ball para que salga Polygon. Si solo los entras bien, obtienes una excelente foto, pero puedes darle comida para juntar a varios y hasta lanzarle otra Pester Ball para quitarle el camuflaje. Hay uno más adelante y para los que comienzan en el juego, hay un tercero que activa la compuerta al siguiente nivel. Pikachu Bueno, pues ahora vamos a un truco para los juegos de estreno de fútbol americano. Sí, se trata de NFL Quarterback Club 2000. Y como es costumbre, entras a la pantalla de Enter Chip e introduce la siguiente clave. Y listo. Al comenzar tu juego ya activaste el Rugby Mode, donde tiro por viaje verás balón suelto. Y cómo se sufre para recuperarlo, ¿eh? Pero tal vez puedes usarlo para tu beneficio como esta jugada donde recuperas y entonces aprovechas la confusión para correr y correr hasta la línea de anotación. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Cuál no puedes ni ver? ¿Qué te late? Sí, ponte en contact con nosotros. Nosotros queremos saber qué es lo que a ti te gusta. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana y... ¡Estamos en contact! Por fin, la próxima semana les presentamos un juego para los que gustan de los enigmas tipo Expedientes Secretos X. Con la interactividad que solo logra un buen videojuego. Se trata de Hybrid Heaven. Además, el regreso de un tierno amigo, la bola rosada de Kirby, que llega otra vez al Nintendo 64. ¡Gracias por ver el videojuego! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!